Y vamos a comprobar esto una vez más del otro lado de la piscina. Y vamos a comprobarlo haciendo silencio y prestando mucha atención. Debido a los rayos del sol, es un excelente camuflaje para poder ver el fin de nariz de botella. Fluffy y Jamen, una horca. Con sus más de 4 toneladas, la horca es uno de los gigantes del mar. Una horca con mucha fuerza y vigor. Fluffy, aunque más pequeña, y rápidas. Ahí está, menos mal. Gracias. 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 Gracias.